Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer unas galletas de jengibre, a petición de una suscriptora. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Para las galletas necesitaremos 100 gramos de azúcar, 1 cucharadita de jengibre en polvo, 2 cucharaditas de zumo de limón, 90 gramos de harina, 50 gramos de maicena, 100 gramos de mantequilla y 60 gramos de almendra pelada y molida. Haremos una glasa para decorar y necesitaremos 200 gramos de azúcar glas, una clara de huevo y una cucharadita de zumo de limón. Para decorar nuestras galletas necesitaremos unas bolitas de colores comestibles y colorantes rojo y verde. Lo primero que haremos es mezclar todos los ingredientes. Mezclaremos bien el azúcar con la mantequilla. Ahora iremos añadiendo, vamos a añadir el zumo de limón. Y seguimos moviendo. A continuación vamos a echar la almendra. Y ahora añadiremos la maicena y la harina, que la vamos a tamizar. Y por último echamos el polvo de jengibre. Y ahora ya vamos a mezclar todo bien. Lo mezclamos con las manos porque con el batidor ya no podemos. Lo trabajamos un poquito bien, un ratito, para que se nos quede la masa perfecta. Y como veis ya la tenemos bien mezclada. Ahora la vamos a hacer una bola. La haremos así una bolita y la vamos a dejar reposar un par de horas. La taparemos con un papel film y la dejaremos reposar, como os he dicho, un par de horas. A continuación cortaremos nuestras galletas. Echaremos harina y empezaremos a estirar la masa. Con ayuda de un rodillo la dejaremos a medio centímetro o así. Ahora las iremos cortando con el cortagalletas que tenemos aquí. Como veis tenemos unos cortagalletas con motivos navideños. Las iremos poniendo con mucho cuidadito en la bandeja. Que ya hemos puesto un papel de horno debajo. Las meteremos al horno unos 15 minutos a 160 grados. Ahora haremos nuestra glasa. Echaremos aquí la clara. Echamos el zumo de limón. Y batiremos. Ahora iremos echando el azúcar glas. Poquito a poco. Y seguiremos mezclando. Ahora vamos a partir la glasa. Nos ayudaremos con un palillito para coger los colores del bote. Aquí vamos a poner verde. Y vamos a mezclar. Ahora echaremos el rojo. Echaremos un poquito más hasta que consigamos el color que queremos. Podéis ir decorando las galletas como más os gusten. Yo en este caso voy a decorar primero un árbol. Luego decoraremos el muñequito y le haremos una bufanda para que le tape del frío. Seguiremos decorando las campanas y estrellas poniéndole bolitas plateadas y doradas. Y por último decoraremos nuestros bastones de caramelo de rojo y blanco. Pues ya tenemos listas nuestras riquísimas galletas de jengibre. Si necesitáis ayuda para decorar las galletas podéis pedir ayuda a los más pequeños de la casa. Que seguro que estarán encantados de ayudaros. Si os ha gustado manita arriba. Si os ha encantado agregarla favorito. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Gracias por ver este vídeo. Y ya sabéis podéis dejarme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo. Gracias. 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 Gracias.